Hola gente, hoy nos vamos a meter dentro de la pantalla de mi recreativa para enseñaros los sistemas que tengo instalados en ella, vamos a dar el salto en el hiperespacio. Ala, ya estamos dentro de la máquina, he cabido dentro, este es el menú con todos los sistemas, esto se ve así gracias al frontend hiperespin, nos vamos a ir metiendo uno a uno en cada sistema a ver que encuentro, pero, empezamos por los arcades, aquí guardo los juegos de los salones recreativos, no solo los que se emula con el mame, también de otros emuladores, cada vez que elijo un juego procuro cambiar el vídeo, la marquesina, y las artes de la máquina. También cambio el título, el año y la desarrolladora del juego, otra cosa importante, todos los títulos que veis en este sistema y que veréis en el resto de sistemas más adelante son jugables desde mi recreativa, que si no esto sería más inútil que una consola sin mando. Pasamos al siguiente sistema, el Amber Pegasus, este sistema es un ordenador que se creó en Nueva Zelanda por el año 1981, nos hemos ido muy lejos en el tiempo y en el espacio, ya que Nueva Zelanda son las antípodas justo de donde estoy, en España. Esta es la consola llamada ALF, como el famoso alienígena de Melmac que comía gatos en los 80, el caso es que es una consola bielorrusa que tenía cartuchos con juegos de Spectrum, a principios de los años 90, vamos, una cosa más rara que un marciano con pelo, nunca mejor dicho. Ahora estamos viendo el Amstrad CPC, una serie de ordenadores de 8 bits fabricados por Amstrad entre los 80 y principios de los 90, por mi casa guardo uno de disco, con la mítica pantalla de fósforo verde, que si la ves mucho rato pierdes los ojos por ahí. Ahora le toca el turno a la consola Amstrad GX 4000, el intento de Amstrad de meter relozico en el mundo de las consolas, pero no tuvo éxito, la lanzó en 1990 y sinceramente, me quedo mejor con mi Amstrad. Como podéis ver, aparte del vídeo, muestro la carátula, el cartucho y el logo de cada juego. Este es el microcomputador Apple II, la primera incursión destinada a un público masivo de la famosa marca Apple, lo lanzó en 1977 y bueno, tengo una buena colección de sus juegos en mi recreativa. Que en esta recreativa hay más juegos que en los juegos reunidos de G-Iper. Que susto me ha dado ese sonido, pasemos al siguiente, la Atari 2600, una videoconsola de Atari de 1977, se llamó también Atari CVS, e hizo popular los juegos intercambiables, me mola su frontal de madera, pero la tengo y sé que no es madera, es plástico con un dibujo asemejando la madera, por si alguien la quiere para encender una fogata que sepa que no. Que no se puede, que no es de madera. Estamos ya viendo su sucesora, la Atari 5200, que se lanzó en el 82, la época de Naranjito, pero que no tuvo tanto éxito como la 2600, la consola era enorme, más que la cabeza de King Kong. Ahora le toca el turno a la sucesora de la sucesora, es decir la Atari 7800, que se lanzó en 1984 y 1986, se lanzó dos veces, di que sí, y esta ya no tuvo éxito, se le desinfló el éxito. Necesitaría 10 vidas para poder jugar a todos estos juegos, la verdad es que me gusta tenerlos todos para que cuando tenga visita en casa podamos jugar al juego de la infancia que le dé la gana, Ahora, soy más hospitalario que un hospital. Esta es la Atari Jaguar, la última consola de Atari, que se lanzó en 1993, a mi me dices de que si quiero tener un Jaguar o una Atari Jaguar y te diría que quiero una Atari Jaguar, Que no, que es broma, que esta consola fue un fracaso y por el dinero de un Jaguar me compro muchas Ataris. Ahora estamos viendo la portátil a color de Atari, la Atari Lynx, que de portátil tenía poco a no ser que uses los bolsillos de Paul Gasol, porque era un bicho muy largo. Se te cae a un pie y te mueres. Este es el ordenador de Atari llamado Atari ST, he dicho ST y no SKF, que quede claro, el caso es que fue la competencia del PC y el amiga, amigo mío, aquí lo tengo con un montón de juegos, que juego más que los críos. Por cierto, para mapear todas las teclas y botones de los ordenadores y consolas con las de la recreativa, uso un programa que se llama Yoituki, así si muevo el Yoituki pues se pulsa una tecla y así podemos jugar, que si no lo llevaríamos más claro que el atún claro. Este es el Bali Astrocade, una consola de 1977, muy viejuna y que parece de madera, cuando te dicen por ahí toca madera, pues te levantas tocas la Bali Astrocade y supongo que te dará suerte. Ahora vamos a ver la Bandai, que guay, en fin, esta es la Bandai Wonderspan, el cisne maravilloso si lo traducimos directamente de las ingles, quiero decir del ingles, esta consola portátil se lanzó en 1999, el año del fin del mundo que al final no lo fue. Y como no, ahora vamos a ver su evolución, esta es la Bandai Wonderspan Color, que como su propio nombre indica tenía muchos más colores en la pantoja, perdón, quería decir en la pantalla, el caso es que tenía más colores que un unicornio vomitando arcoiris. Y ya no tuvimos más Bandais, que dos ya fueron bastantes, ahora vamos a por otro sistema. Este es el Casio PV1000, este sistema me recuerda a mi de bebé porque de pequeño no me hacían ni Casio, chiste aparte este sistema apareció por el año 1983 y es un sistema muy raro hay muy pocas consolas por el mundo, están en peligro de extinción, como el gorrión en las ciudades. Esta es la Colecovisión, no confundir con Eurovisión, que ahí siempre quedamos de los últimos, esta consola es del año 82 y tiene unos mandos que si los coge un millennial no sabría que hacer con ellos, y yo tampoco. No he comentado que para hacer estos temas que estáis viendo partí de los vídeos originales del foro del frontend llamado LaunchBox, les hice un pantallazo y editando los ficheros XML que lee el Hyperspin, pues le coloqué las artes y el vídeo en su sitio. Me encanta el resultado. Luego las artes y los vídeos los he obtenido del portal llamado EmuMovies, y si me faltaba alguno pues tiraba de internet, en fin tengo que comentar que estamos viendo el Commodore 64 y no le estoy haciendo caso, le hacemos menos caso que la guapa de la clase al resto de alumnos. Este micro ordenador es del año 82, ha llovido mucho desde entonces, me están saliendo goteras de ello. Anda, mi mejor amiga, mi amiga 500 de Commodore, es la única amiga que tuve, porque como he dicho antes no me hacían ni Casio, en fin, que este maquinón tuvo unos juegos que son una maravilla, y unos gráficos muy vistosos, todo el mundo quería tener una amiga antes que una novia, porque no había otra cosa. Bueno, vamos a por otra cosa mariposa, este es el Commodore Amiga CD32, que es como un amiga pero consolizado, como si un ordenador le quitas las teclas, le pones un mando y un CD-ROM y ale, a la venta, pues eso, fue lanzada en 1993 y fue la primera consola de 32 bits con CD-ROM, toma ya. Cuando digo CD-ROM, parece que le están cediendo una botella de ROM a otra persona, espero que no se enchispe. Esto es el Arcadia 2001, una odisea en el espacio, Arcadias es lo que me dan a mi cuando pienso en alguien comiendo caracoles, esta consola fue lanzada en 1982 por la empresa Emerson Radio, la verdad es que comparada con sus competidoras esta es más pequeña que ellas, es como si tuviera problemas de crecimiento. Vamos a por la siguiente, la Entex Adventure Vision, que es como una recreativa, es decir, es una consola con mandos y monitor incluido, mejor que te incluyan un monitor que no un monito, el caso es que esta consola tenía todos sus juegos en rojo y negro, en lugar de blanco y negro, me recuerda al helado de Drácula que comía de pequeño con esa mezcla de colores. Esta es la Firechild Channel F, por el nombre, lo del canal F no es ningún canal de televisión, es una consola del 76 que fue la primera en usar microprocesador y cartuchos, eso de usar cartuchos me recuerda a las escopetas, menos mal que esto no hiere a nadie, en fin que es una consola muy antigua, más que andar para adelante. Esta consola es la Vectrex, una consola lanzada en el año 82 y que tenía los gráficos vectoriales, en lugar de tener gráficos a píxeles, yo la he probado y es una gozada jugar a eso, una suavidad en los movimientos impresionante, esta también tiene el monito incorporado, perdón, el monitor reincorporado. Ahora vamos a por el sistema Interton Electronic VC4000, ahí queda eso, no podría tener un nombre más rimbombante, es una consola del año 1978 y me como un bizcocho, porque rima, no es porque tenga mucha hambre. Esta es la Magnavox Odyssey 2, que también fue conocida por el nombre Videopack G7000, también es del año 1978, con lo que me como otro bizcocho, voy a echar tripa aquí con tanto dulce. Es una consola con teclado incorporado, este teclado tiene más teclas que un piano de cola. Estamos con la Mattel Intellivision, Mattel hizo a la muñeca Barbie, pero también hizo consolas allá por el año 79, la palabra Intellivision es una unión de las palabras inteligente y televisión, vamos, poco más o menos como este canal de YouTube llamado Retrochuladas, si lo sé antes lo hubiera llamado mejor así. Y este ordenador es el llamado Sam Coupé, es un ordenador del año 1989 basado en el Sinclair ZX Spectrum, pero muy mejorado, como no, usaba disquetes y no las antiguas cintas que usaba el GOMAS, es como si se hubiera hormonado el Spectrum. Y ahora estamos viendo al ordenador de 8 bits MSX, MSX es realmente un estándar para hacer ordenadores, comenzaron a venderse durante los años 80, por cierto me estoy dando cuenta que aún me quedan por enseñar más de la mitad de los sistemas de juegos que tengo y eso que voy a toda leche mostrándolos, como decía necesito muchas vidas para jugar a todo esto. Ahora vamos a por el MSX2, si hubiera sido un OX2 parecería una quiniela, pero no, confirmo que es MSX2, en fin, esta máquina es del año 85 y como no, todo mejorado, tanto gráficos como sonido, siempre que hacen una nueva versión de algo pues nada, todo mejorado, así da gusto. Y después de los MSX de Microsoft pues le toca al turno a la Microsoft Xbox, la clásica, la del año 2001, se le conoce como Xbox, Xbox original, Xbox clásica, la primera Xbox, vamos que es como en los pueblos, que se ponen motes y se conoce todo el mundo, es una consola muy grande, con una gran X pero que no tiene nada que ver con los X-Men. Esta consola es la NEC TurboGrafx 16, aquí se lanzó en el 1989 y en Japón en 1987 pero con el nombre PC Engine, aquí en Europa es difícil de encontrar porque no se construyeron muchas, pero es una maravilla de consola, por cierto, la de Japón era más pequeñita que la Occidental, a lo mejor es que aquí la vendieron al peso. Ahora le toca el turno a la TurboGrafx CD, que era un añadido que se instalaba en tu TurboGrafx para poder poner en el CD Rones, es como la Mega CD de la Mega Drive pero orientada a la TurboGrafx. Como podéis ver todos estos juegos vienen en cajitas de CDs, como los discos de Bustamante o de Bisbal hoy en día. Y para terminar con la marca NEC, que por cierto, se llama como el cantante italiano NEC, vemos la SuperGrafx, que se lanzó en el año 89 y tuvo poquitos juegos, caben todos en la palma de la mano fue un fracaso y ganaron poco dinero, llegaron a tener el mismo dinero que el que yo llevo cuando me voy a bañar en el mar, o sea nada. Ahora damos paso a la sección de Nintendo comenzamos con la Nintendo Entertainment System, también conocida como la NES, no confundir con el monstruo del lago NES, es la Nintendo de 8 bits también conocida en Japón como Famicom, se comercializó en Occidente en el año 1985, y sus cartuchos se metían por delante como si fuera una cinta de video VHS. Esta es la versión japonesa de la Nintendo NES, es decir la Family Computer, que se puso a la venta en el año 1983, la carcasa y sus cartuchos son diferentes a los de la versión occidental, son más distintos que Brad Pitt y el resto de nosotros, hay mucha diferencia, pero por dentro es el mismo sistema. Ahora estamos viendo el Family Computer Disk System, que era un periférico de la versión japonesa de la NES, la Family Computer, que permitía cargar juegos almacenados en disquetes, vamos, tecnología punta de la época. Recuerdo que en las olimpiadas de mi facultad había una prueba que era el lanzamiento de disquetes. Este es el cerebro de la bestia, ya bestia, es decir, la Super Nintendo, o la Super Nintendo Entertainment System, como la queráis llamar, el caso es que era la Nintendo de 16 bits. Además, se lanzó al mercado en 1990, en Japón se lanzó entre semana y eso provocó un caos en varias ciudades, por eso el gobierno recomendó lanzar consolas los fines de semanas, que hay menos lío. Y ahora vemos el modelo japonés, la Super Famicom, precisamente el que decía que ocasionó líos en Japón en el año 90, la versión americana se lanzó en el 91 y la europea en el 92, que no lo había dicho antes, que tengo tantos datos en la cabeza que se me van las cifras, que esto es más difícil que ser la toalla de Eduardo Manostijeras. Esto es la Super Famicom Satellaview, una especie de modem que se añadía a la Super Famicom, solo para Japón, y por el año 1995, no voy a hacer la rima que está muy lista. Tenía un catálogo propio y al ir todo online los juegos se actualizaban cada día, vamos, muy adelantado a su tiempo. Mira, ahora le toca el turno a la Nintendo 64, una consola de 1996, tenía una arquitectura de 64 bits, todo un maquinón, pero seguía usando cartuchos lo que le hizo tener costes de producción mayores que sus competidoras que ya usaban CD-ROM. Su mando era muy peculiar, a mi me recuerda a una nave espacial de esas que van por el espacio. Y esto de lo que vamos a hablar ahora es la Nintendo 64 BB, que qué es eso, pues es la expansión de la Nintendo 64, que lo que hacía era poder leer discos magnéticos y transferir esos datos a la consola, se lanzó en 1999 y fue un fracaso. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora le toca el turno a la Nintendo Gamecube, o Gamecube, o como narices lo quieran ustedes llamar, se lanzó en 2001 y dejaron de lado el soporte del cartucho, que como comenté antes fabricar cartuchos era más caro que enchufar a la corriente a un Terminator, entonces optaron por una unidad de disco que por cierto, eran discos más pequeños que los CD-ROM. Están viendo ustedes ahora a la Nintendo Wii, una consola de 1996. Su principal característica era el mando inalámbrico, que detectaba movimientos y permitía apuntar a la pantalla, vamos que con esto podías hacer muchas más cosas que con un mando ordinario, se hacía el idiota muy bien con él y era digno de ver, también podías hacer ejercicio, que por cierto a mi me hace mucha falta que soy más vago que el chapista del coche fantástico. Esta es la consola Nintendo Wii U, la sucesora de la Wii, que se lanzó en 2012, no tuvo tanto éxito como su predecesora a pesar de que esta consola tenía un tableto mando con pantalla, tuvo juegos por DVD y por descarga digital y tal, sumando también detectaba movimientos y fue la primera consola de Nintendo en tener gráficos de alta calidad, pero no tuvo muchas ventas. Su sucesora, lanzada en 2017, que es la que veis ahora en pantalla, sí que tuvo muchas ventas, la Nintendo Switch, esta consola es una consola híbrida, es decir que puedes jugar con ella en la tele de tu salón como si fuera una consola de sobremesa, pero también te la puedes llevar al cuarto de baño para jugar con su pantalla. Ahora vamos con las portátiles de Nintendo, comenzamos por la Nintendo Game Boy, de 1989, un ladrillo que si se te cae en un pie te hace daño, que tiene sus juegos en blanco y negro, como las películas antiguas, pero que tiene un catálogo con mucho encanto y os puede dar mucha diversión. Su sucesora, la Game Boy Color, era más delgada, gráficos mejorados, compatible con la anterior y además le metieron color, por cierto, un perro vería la Game Boy Color como una Game Boy sin color, ya que solo ven en blanco y negro, entonces esta consola está hecha para humanos, eso pienso yo. Y pasamos de una consola de 1998 a otra de 2001, la Game Boy Advance, o como lo quieran pronunciar, esto era una maravilla, era como una Super Nintendo pero en chiquitillo, hubo tres modelos, la Advance, la Advance SP y la Game Boy Micro, pero todos con el mismo catálogo extensísimo, más que el campo de Oliver y Benny. Bueno, y después de esto vinieron las consolas de dos pantallas, ahora están viendo la Nintendo DS, en realidad no es la Nintendo DS, es mi Nintendo, chistes aparte, esta consola se lanzó en 2004 y tenía dos pantallas táctiles, venía con su lapicerito y todo, se parecía mucho a las Game and the Watch de dos pantallas, vendió mogollón. Yo con tanta pantalla a veces de mirar a una y a la otra me quedaba bizco, pobre de mí. Esta es la Nintendo 3DS, lanzada en 2011, una consola más potente que la DS, cuya principal característica era poder ver los juegos en tres dimensiones, debido a las virtudes de su pantalla de arriba, además sus pantallas eran más grandes. Cuando lo juego en el arcade no lo veo en 3D y menos mal, que yo con esto de las tres dimensiones me mareo un poco, más que un borracho en una lavadora. Y hablando de mareos, aquí hay otro aparato que también me marea, el Nintendo Virtual Boy, que era un aparatejo que te ponías a la altura de los ojos y te hacía meterte en el juego de una manera más inmersiva, era un acercamiento a la realidad virtual, pero solo se veían las cosas en rojo y en negro, ni un solo color más, esto vio la luz en 1995. Y aquí está la consola con juegos a cartuchos más pequeña del mundo, la Nintendo Pokémon Mini, ten cuidado que es más pequeña que el hijo de un electrón, que te la dejas por ahí olvidada y se te pierde fácilmente, este aparatillo también es en blanco y negro, nació en 2001 y tenía un pequeño catálogo compuesto por juegos de Pokémon. Esta consola de sobremesa es el 3D o multimedia multiplayer, lanzada en 1993, era un estándar y tuvo tres fabricantes, Panasonic, Sanyo, y Gold Star, vamos que tenía tres padres, el caso es que querían juntar un reproductor de CD con una consola, y le salió un transformer, pero que fracasó porque el mercado estaba saturado por aquel entonces por gran variedad de consolas. Como por ejemplo está Philips Today, que nació en 1991 y trataba de lo mismo, un centro multimedia, donde pudieras reproducir tus discos con fotos, video y música, pero también que tuviera una parte de consola, para poder jugar, vamos que querían tenerlo todo en el mismo aparato y que no salieras de tu casa. Este es el Philips VG5000, una computadora creada por Philips en 1984, no sé que más decir de este sistema, es poco conocido, el caso es que lo tengo en mi hiperspin y punto, no sé que decir, como no les cuente un chiste para rellenar un poco este espacio de tiempo, no se me ocurre nada ahora mismo que tengo menos gracia que un telediario. Y comenzamos con la ristra de consolas de SEGA, SEGA no es del verbo SEGAR, es decir, cortar la hierba, en fin, me refiero a la marca de videoconsolas, el caso es que esta es la SEGA SG1000, que fue la primera consola de sobremesa desarrollada por SEGA, se lanzó en 1983. Y ahora vamos a por la SEGA SG3000, un ordenador de 8 bits creado por SEGA a partir de la consola SG1000 que he mostrado anteriormente, este ordenador se lanzó en 1983 y los juegos venían en cartuchos, la palabra cartuchos también me suena mal por otra cosa, por las cartucheras que me están saliendo de estar en casa sentado y sin moverme. Otra consola más por Dios, ya no sé ni las que llevo, en vez de consolas deberían llamarse con acompañadas, de todas las que tengo aquí metidas, en fin, esta es la conocidísima SEGA Master System, consola del año 85, que en Japón se llamó SEGA Mark III y aquí Master System, que difícil es ponerse de acuerdo con los nombres, es como con los padres con los nombres de los hijos. Yo tengo la que se ve en pantalla, que parece una pirámide, luego sacaron la 2, que era más chiquitita. Y ahora vemos la SEGA Mega Drive, conocida en América como SEGA Genesis, fue la sucesora de la Master System y además fue compatible con sus juegos, además de tener su catálogo propio, es una consola de 16 bits que salió a la luz en 1988, que rima con pocho. Sus mandos me dan hambre porque me recuerdan a croissants, eso sí, un poco quemados porque les han salido negros. Este es un periférico de la SEGA Mega Drive para añadirle soporte de CD-ROM, se le llamó Mega CD y SEGA CD en Estados Unidos, había varios modelos, el que se ve en el vídeo es el Mega CD 2, que era compatible con la Mega Drive 1 y quedaba muy chulo estéticamente hablando con la Mega Drive 2, el CD abarataba costes de producción y permitía juegos con vídeo. Con lo que fue la moda de la época, la consola se lanzó en 1991. Y esta es la Mega Drive 32X, llamada así en Europa, SEGA 32X en América, Super 32X en Japón, la llamaré 32X para que todo el mundo se quede contento, el caso es que la 32X era otro periférico de la Mega Drive que le daba más potencia y le permitía ejecutar juegos más complejos, propios para este sistema, se lanzó en 1994. Esta es la SEGA Saturn, consola que apareció en el mercado en 1995, en SEGA abandonaron los periféricos de la Mega Drive e hicieron una consola para competir contra todas las de esa época, también con lector CD-ROM y con un chip especial preparado para los juegos en 3D que estaban de moda por aquel momento. No tuvo tanto éxito como la Mega Drive y ahí SEGA empezó a ir para abajo si es que no empezó antes a ir más abajo que el grajo que vuela abajo. Esta es la SEGA Dreamcast, máquina que apareció en 1998, un maquinón que te permitía tener en casa los éxitos de SEGA en 3D de los salones recreativos, que triunfaban por aquel entonces, fue la última consola de sobremesa de SEGA, una pena, que le comiera la galleta a la Sony Playstation. Dato curioso, fue la primera consola en integrar un modem para conectarse a internet, esto era más moderno que la comida de un astronauta. Y ahora estamos viendo a la Game Gear, una consola portátil de SEGA, que era muy gorda, era tan gorda que si la pones en una cama se cae por los dos lados, el caso es que la lanzaron en 1991 y era a color, no como la Game Boy que era en blanco y negro, esto hacía que consumiese más pilas, he oído decir que se come las pilas, pero la que tengo puedo jurar que no pega bocados a las pilas, ni las digiere y luego tampoco las defeca, siguen en su compartimiento de pilas. Este ordenador es el Sharp X68000, conocido por X68K por los amigos, se puso a la venta en el año 87, solo se vendió en Japón, y fue comercializada por la empresa Sharp. Es un sistema con sus propios juegos, no son juegos de PC, aunque por fuera el aspecto fuese parecido, incluso tenían disco duro. Ahora vamos con todo un clásico, el Sinclair ZX Spectrum, que se puso a la venta en 1982, tuvo varios modelos, de 16K, de 48K, de 128K, acoplable a un radiocasete, con casete incorporado, con lector de discos, de todo, también tiene un catálogo enorme, de más de 10.000 juegos, más que los que hay en los juegos reunidos de Hyper. Este sistema es el de NeoGeo AES, es decir, la consola doméstica de NeoGeo, llamada la Rolls Royce de las consolas porque era muy superior a las consolas que se vendían en su época, fue competencia de Mega Drive y de Super Nintendo y esta máquina les barría a todas, pero eso sí, sus cartuchos eran más caros que pagar la deuda externa del país, y la propia consola también, lo bueno se paga. Y ahora vamos al mismo sistema pero con CD, esto de meterle CD valió para que sus juegos fueran más baratos, pero se ganó más tiempo de carga para los juegos, y a veces era un suplicio las largas esperas para poder jugar, el catálogo no es igual al de NeoGeo AES, también tiene algunos juegos exclusivos, pocos, pero algunos hay, como por ejemplo el que veis ahora en pantalla. Esta es la NeoGeo Pocket, la portátil de NeoGeo en blanco y negro, o en negro y blanco, tanto monta monta tanto, es decir era monocromo, que no es lo mismo monocromo que el cromo de un mono, esta consola vio la luz en 1998 y no fue tan cara como la de sobremesa. Y ahora va la NeoGeo Pocket color, la actualización de la NeoGeo Pocket con color, color de colorido, no color de cuando ves a alguien que no se ducha y le dices, color, el caso es que apareció en el año 99, un año después de la que no tenía color, muy poco tiempo, todo porque la de sin colores vendió poquillo. Esta la conoceréis ustedes más, es la Sony Playstation, consola de 1994, que ganó en ventas a las demás de la época, esta consola vio la luz porque se rompió el contrato entre Sony y Nintendo, Sony iba a poner un artilugio para leer CDs a su Super Nintendo, pero al final el proyecto no vio la luz y así acabó naciendo esta consola de Sony. Y después de la Playstation 1 nos llegó la Playstation 2, fue lanzada en el año 2000, esta consola fue la más vendida de la historia y prácticamente todos los juegos de su época corrían en una Playstation 2, es que tiene un catálogo de los más extensos, cerca de 4000 juegos, fue también la consola que estuvo más tiempo en el mercado, como yo como cuando voy al mercado y hay mucha gente, cuando pasa eso estoy más tiempo en el mercado. Y después de la 2, pues vino la 3, ¿cuándo? Pues en el año 2006, la Playstation 2 introdujo en nuestros hogares el DVD y la Playstation 3 lo que introdujo fue el Blu-ray, y otra peculiaridad es que tiene mando inalámbrico, que la Play 2 iba por cable, y de esta manera pues te podías alejar libremente de la consola para jugar, llegando incluso a estar tumbado en el sofá, su procesador se llamaba Cell, como el malo de Dragon Ball de la saga de los androides. Y esta es la Playstation Portable, es decir, la PSP, eso de que la PSP, me suena a que Penelope se tira pedos, la PSP, pero mejor lo dejaré ahí, esta consola era muy avanzada para su época, se lanzó en 2005 y destacó por su gran pantallón, usaba también unos disquitos, llamado su MD. Esto que presento aquí es el Axiom Max, una consola del año 1987 de la marca Worlds of Wonder, casi todos eran juegos de disparos, y esto sí que es raro, utilizaba en lugar de cartuchos cintas de vídeo en formato VHS, es más raro que un chiste bueno en mi canal de Youtube. Continuamos con las maquinitas, esos aparatejos de los 80 que usaban pilas redondas chiquitillas y nos hacían pasar el rato, las de Nintendo son de la marca Game & Botch y tengo varias en mi recreativa, pero también tendo de otras marcas, aquí hay más marcas que en los Juegos Olímpicos. Y ahora vemos mis juegos de MS2, no sé ni cuántos tengo, pero tengo miles, este sistema operativo se popularizó entre los PCs de la década de los 80 y su última versión fue del año 2000, ahora casi todos tenemos un Windows instalado en los PCs, pero antes teníamos el MS2, y dábamos las órdenes por teclado más que por ratón, Santa Tecla era nuestra patrona. Y ahora estamos viendo mis juegos de Windows, aquí ya hay juegos más actuales, para la época en la que grabé el vídeo claro, si veis el vídeo en el año 2050 pues todos los juegos os parecerán viejunos, el caso es que son los juegos que funcionan sin problema desde Windows, suelo mapear el joystick derecho de mi recreativa si tengo que usar el ratón, y sus botones como los botones del ratón, también es habitual que mapee los mandos como si fueran uno de Xbox 360. Y por último, y no por ello menos importante, estos son mis juegos de pinball, es decir de los muebles que había en los bares donde salía una bola plateada y tenías que golpearla con unos palos para hacer puntos, así como lo cuento yo suena horrible, pero era bonito de ver, tendo en la recreativa unos botones laterales que me vienen de perlas para poder usar los sticks del pinball para golpear la bola, funciona de maravilla. Y bueno creo que ya he terminado que no paro de hablar y me alargo más que el prota de los 4 fantásticos, compartid el vídeo si lo veis interesante, suscribíos a mi canal si os gustan estos vídeos y queréis apoyarme, comentad mis vídeos que intento contestar siempre todo lo que me escribáis, dadle al like si os gusta el vídeo, activad la campanita si deseáis que os lleguen avisos de mis vídeos, sed buenos y no sean infieles, adiós.